Te haces tonto cuando te veo Aunque me pongas esa cara no te creo Tú quieres algo que yo deseo No lo dejemos como un cuadro en un museo No tiene caso que sigamos siendo amigos Nosotras ser lo que irá esta relación Dejo en tus manos la decisión Háblame claro, sin tanto rodeo Que empezamos con el robo al tiqueo Seguimos tratando y nos vamos a jugar Porque me amo mientras te achateo Oh, oh, oh Te dime tienes ansiosa, se me sube la presión Como ya tienes rabiosa Dime cuál es tu intención No veo la hora cuando sea el día Que tenga tu boca aquí jugando con la mía No veo la hora, cuando será el día, que tenga tu boca Háblame claro, sin tanto rodeo, y empezamos con el romantiqueo Seguimos calentando y nos vamos a fuego, nos quemamos mientras te bachateo Háblame claro, sin tanto rodeo, y empezamos con el romantiqueo Seguimos calentando y nos vamos a fuego, nos quemamos mientras te bachateo No tiene caso que sigamos siendo amigos, nos toca hacerlo, que irá esta relación Dejo en tus manos, la decisión Ay, sí, bachateame, ese canto sirvió, el derrobo No veo la hora, cuando será el día, que tenga tu boca aquí jugando con la mía No veo la hora, cuando será el día, que tenga tu boca Háblame claro, sin tanto rodeo, y empezamos con el romantiqueo Seguimos calentando y nos vamos a fuego, nos quemamos mientras te bachateo Oh, oh, oh Oh, oh No quemamos mientras te bachateo Oh, 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 oh No quiero darme un bebé, no quiero, no quiero